Bayron Josa, ex candidato a la alcaldía de Puerto Viejo, fue secuestrado la noche de este miércoles. Su familia espera que sea devuelto a salvo. Las imágenes son claras. Eran las 18 horas con 51 minutos de este miércoles, cuando Bayron Josa salía del gimnasio, cruza la calle para abordar el taxi que había solicitado para regresar a su domicilio, cuando es interceptado por esta camioneta, de la que se bajan cuatro antisociales armados con fusiles. Lo obligan a subirse al automotor y a la vez amenazan al chofer que lo esperaba, huyendo inmediatamente. Tras conocer el hecho violento, la conmoción se apoderó de los habitantes de Puerto Viejo, provincia de Maraví, que no podían creer que el ex candidato a la alcaldía de esta ciudad haya sido raptado. La víctima es además ex funcionario municipal de administraciones anteriores. La Policía Nacional ya tiene en poder la grabación de las cámaras de seguridad del gimnasio y ahora se encuentra tomando versiones de los testigos de este secuestro que ocurrió en la ciudad de la California. El personal inmediatamente se activó en territorio, pudimos conversar con el propietario de este local y pues nos corrobora que se trataría del señor Bayron Josa. Por su parte, el gobernador de la provincia pidió a los ciudadanos no viralizar en redes sociales información falsa para no entorpecer las investigaciones de las autoridades. Pero más allá de eso, sí es importante que la ciudadanía de bien, que son la mayoría de los portoveses, Maraví, nos mantengamos en contacto, nos mantengamos alerta y por supuesto, informados a través de canales oficiales. Y logamos en Dios de que pronto don Bayron esté con su familia. Informó Maite Morán. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!